Rada, el 22 de enero del año 2014, toda Colombia se lesionó. Ese día todos nos lesionamos una partecita de nuestro corazón, porque vimos que usted tenía algo que no lo iba a permitir llegar al Mundial del 2014. Hay quienes dicen, del mundo deportivo, me sumo, no soy del mundo deportivo, pero me sumo, que si usted hubiera estado en ese partido contra Brasil, hubiéramos ganado. Que si usted hubiera seguido con esa selección, tal vez hubiéramos llegado a la final del Mundial. Le pregunto, como lección para un pueblo, ¿cómo es esa resiliencia de pararse después de semejante episodio y de volver otra vez al fútbol? A ver, yo había vivido esa situación ocho años atrás, era más joven, así que tenía quizá el conocimiento y la experiencia de lo que estaba viviendo y de lo que iba a vivir, porque no solamente es, bueno, te lesionas, te operas, sino que después detrás de eso, un proceso de recuperación es prácticamente volver a aprender a caminar, porque te cambia, tienes algo raro en la rodilla y es aprender a caminar y luego como familiarizarse nuevamente con tu cuerpo dentro de un campo y que todo coordine. Entonces, me ayudó que ya había vivido eso. Fue muy duro el tema de no poder ir al Mundial, claramente fue un golpe no solo físico, sino psicológico por todo lo que significaba para mí poder estar en ese primer Mundial, por lo, quizá, lo influyente también que había sido durante el desarrollo de la eliminatoria. O sea, nos llevó, básicamente. Y que quizá era, llegaba en un momento óptimo de mi carrera. Entonces, ya volver a recuperar todo ese tiempo requería mucho esfuerzo. Pero, bueno, no quedaba otra, había que luchar y seguir adelante. Y, bueno, gracias a Dios después puedo volver a la selección y jugar al Mundial. ¿Cuál es mejor selección, esa del 2014 o esta que tenemos hoy, subcampeona del mundo, donde están todos tus amigos? Subcampeona de América. Sí. Uy, cuando lo ponen a escoger es muy difícil. A ver, yo creo que hay muchas similitudes de esa del 2014 a esta de la Copa América. Porque Colombia volvió a tener mucha posesión en el medio campo y a controlar el juego. Y era algo que en esa del 2014 nosotros teníamos mucho. Porque teníamos jugadores que en el medio campo no perdían la pelota, que le daban una salida de juego muy clara. Y que eso conllevaba que los rivales en Barranquilla terminaran extenuados porque casi no perdíamos la pelota y ellos eran los que tenían que correr detrás de ella. Entonces, esta selección creo que está volviendo a recuperar esa posesión, pero posesión con un objetivo, no por tenerla. Y eso lo demostraron en la Copa América. Gracias. Gracias.